hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más en esta ocasión vamos a hacerle el cambio de un pin de carga a un Huawei Mate 10 Lite pero lo que tendremos que hacer será cambiarle la placa completa de la parte inferior donde va el pin de carga y el módulo para los auriculares como podemos ver ya que este dispositivo ha tenido un mal uso del cargador y como podemos ver no tenemos el adaptador para el cargador como en esta placa nueva así bueno que haremos usaremos unos destornilladores que encaje en el tornillo este si no equivoco es el número T5 si no me equivoco el T5 y el T6 bueno que procedemos a hacer primero soltaremos los dos tornillos que tenemos en la parte inferior ponemos esto por acá aparte ubicaremos los tornillos en algo que no se nos vaya a extraviar sacaremos el otro tornillo extraeremos lo que son las bandejas SIM del dispositivo con un pin para la extracción del mismo que haremos ahora ya al haber extraído la bandeja la tarjeta SIM y los dos tornillos usaremos una placa de metal como podemos ver estoy usando una placa de metal que todos podemos tener en casa que haremos la ubicaremos en la parte inferior por donde estaban ubicados los tornillos de una forma suave y precisa ubicando y vamos haciendo una pequeña fuerza hacia arriba vamos ubicando por toda la parte inferior para que vaya despegando de una forma suave seguimos con la placa hasta que podamos ir levantando bueno ya ha levantado en la esquina lo podemos ver podemos usar una tarjeta donde vienen los SIM o algo así y la vamos ubicando por toda alrededor del dispositivo para que nos vaya despegando vamos deslizando la suave 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 alrededor del dispositivo para que nos vaya viendo esto lo hacemos para todo el que no tenga una uña de guitarra que es lo que se usa más normalmente en esta esquina todavía no ha levantado del todo así que seguimos usando la placa de metal en esta posición vamos a ver como nos vería casi ha abierto en su totalidad en una esquina pasamos la tarjeta deslizándola con cuidado hacia el otro lado en las esquinas si hay que aplicarle un poco más de fuerza en donde teníamos ubicado el pin de carga bueno como podemos ver ya ha terminado de abrir no la podemos extraer de una vez ya que tenemos lo que es el flecta el sensor de huella digital la parte trasera así que lo ubicaremos aquí ubicaremos y veremos que tenemos un tornillo en forma de estrella en esta posición puede enfocar mejor bueno que haremos será retirar ese tornillo un poco más pequeño bueno aquí está aquí lo tenemos lo extraemos levantamos la placa con el mismo destornillador de una forma suave o podemos usar los dedos o si quieren pueden usar el pin yo utilizo mayormente el pin ubicándolo entre las esquinas para levantarlo de una forma suave ya que puede saltar y se nos puede extraviar a ver está un poco difícil así que esta es la posición de parte de los trabajadores nosotros entendemos que en algún momento hay que levantar Bueno aquí tendremos que usar Otro objeto Tendré que usar Un tornillador con punta Bueno como pueden ver ya ha salido Como les dije puede saltar Así que tengan cuidado en donde queda Y ahí traemos Lo que es el flex del sensor Esto lo podemos ubicar por acá Y ahora en que nos concentraremos En la parte inferior del dispositivo Donde tendremos que hacer El cambio de la placa como podemos ver Tenemos Uno, dos, tres Cuatro tornillos Dos que cubren El flex que baja aquí Y los otros donde tenemos La bocina Inferior del dispositivo Tendremos los dos tornillos Ya con los cuatro tornillos sueltos Ahora lo que procederemos Será a soltar El cable de la antena Lo soltamos Bueno hay visto El La plaquita protectora Del flex Salió volando también Aquí lo tenemos Lo ubicamos en una parte Que no se extravíe Hacemos el cable hacia acá Despegamos El Cable flex Ya despegado Ahora procederemos a levantar Lo que es la bocina Empezaremos Por una esquina Y Tenemos que ir levantándola Un poco suave Ella tiene un pegamento Lo que es la parte inferior Donde está la misma bocina Así que tienen que ir Hablándolo De una forma Algo Suave Y al mismo tiempo Ejercer un poco de fuerza Como lo estoy haciendo Para que vaya despegando Y podremos Reutilizar Lo que es El pegamento Bueno como pueden ver Ya terminó de despegar Tenemos el pegamento En esta posición Bueno aquí tenemos La placa ya que Será la que iremos A reemplazar La podemos levantar Por una esquina Con nuestro mismo Destornillador Tiene unos clips Uno en esta esquina El otro en esta esquina Y otro en la parte de aquí Levantamos Nos apoyamos Con algo Yo lo voy a hacer Con los dedos Y hacemos un poquito De presión Y ya sale Como pueden ver Acá tenemos La que vamos a cambiar ¿Qué haremos a esta? Les traeremos Estas gomitas Que las usaremos En la nueva placa Ya esta La podemos ubicar Por acá Para reciclaje Algunos componentes Todavía funcionan Y acá Ubicaremos Las gomitas En la misma forma En la posición Que iban En la placa Anterior Esta aquí Y esta acá Como ver Ya tenemos Las gomitas Ubicadas En la nueva placa Como estaba En la anterior Y ahora Procederemos Al montaje De la misma Ubicamos Recuerden Al tratar Que haga Los puntos De clip Donde estaban Ubicados Anteriormente Uno Pegado A la misma Laga Del teléfono El otro En Esta esquina Uno lo tenemos Aquí Y el otro Tenemos Aquí Y el otro Acá Que ayudándonos Con el destornillador Los vamos Alineando un poco Y vamos ejerciendo Algo de presión Suavemente Para que Trabajen Los clips Bueno Aquí ya La tenemos Lo ubicamos En esta esquina Aquí tenemos Uno Ya Tenemos El otro Del frente Aquí lo corremos Un poco Hacia adelante Bueno Aquí tenemos El primero Tenemos El segundo Ubicado Y Por aquí Tenemos El tercero Ahora Procederíamos A lo que es Ubicar Los tornillos Ubicando El primer Tornillo De la esquina Y aquí No tenemos Ningún problema Que la placa Se nos vaya A mover De posición Y ahora Bueno Un pequeño problema Aquí Con el celular Que se movió Bueno Ahora sí Aquí Ubicaremos Lo que es El flex En su posición Hasta que haga El clip Ubicaremos La parte De la antena Hasta que De igual forma Haga El clip Como en la parte Esta de aquí Donde tenemos Uno de los clips Que se ubiquen Y queden En la posición Correspondiente Como podemos ver Ya aquí Tenemos Los Pines de contacto Que haremos Ubicaremos Otro tornillo En esta parte Aquí lo tenemos Y nos quedarían Los dos tornillos Del flex Ubicamos Nuestro protector Para el flex Y le ponemos Sus tornillos Correspondientes Ya tendría Sus cuatro tornillos Ahora probaríamos A ver Si no Funciona Conectándolo A cargar A ver Ponemos a cargar Y aquí ya lo tenemos Cargando Así que ya está Funcionando Correctamente Y procederemos A terminar Con el montaje Del dispositivo Y a rectificar Nuevamente Que esté cargando Ubicamos La placa Protectora De la parte Superior Después de Ubicar El flex Del sensor Táctil De la huella Digital Lo ubicamos Aquí Ubicamos Nuestro flex Hacemos un poco De presión En la esquina Ya Su tornillo Montamos La carcasa De la parte Superior Parte superior Y vamos Haciendo Una pequeña Presión En ambos lados Hasta llegar A la parte Inferior Del dispositivo Ya el dispositivo Ha cerrado Completamente Ahora Poner Los Dos Tornillos Faltantes Tornillos 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 ... Un saludo. los dos tornillos ubicados rectificamos si está cargando y como podemos ver el dispositivo está cargando y está con su pin nuevamente vamos a ver aquí ha reparado bueno amigos y ya con esto sería todo sobre esta explicación cómo cambiar el el pin de carga o mejor dicho la placa completa donde ubicado el pin de carga de un huawei mei 20 light así que nos vemos hasta la próxima con un nuevo vídeo más